Alfredo y Juan Manuel Jiménez, ambos hermanos, niños altillenses de 13 y 11 años que después de un costoso estudio realizado por sus padres pudieron conocer que tienen un IQ excepcional y son parte del pequeño porcentaje en el mundo de los niños superdotados con mentes muy desarrolladas que ahora les abren grandes oportunidades para triunfar en la vida. Pues el orgullo no cabe en el corazón, la verdad, pero también en la mente queda un gran compromiso, una gran responsabilidad de poder encauzar no solamente a Juan Manuel y Alfredo, que ahorita son los primeros niños diagnosticados aquí en el estado de Coahuila como superdotados, sino poder encontrar a todos los demás que sabemos que por ahí están todavía ocultos. Y pues sí, digo, es una responsabilidad tremenda, pero yo creo que el orgullo de ser mamá de ellos lo compensa y compensa toda la gratitud con todas las autoridades, con la gente, con los medios que se han acercado y quieren poner también su granito de arena. Sandra Valenciana, madre de los niños, asegura que desde que se enteró las preocupaciones principales la invadieron, pues desconocía cómo podría hacer que realmente sus hijos pudieran explotar su potencial al máximo, pues menciona que en Coahuila no hay algún antecedente que pudiera encauzar su búsqueda. Híjole, pues porque desde muy chiquitos avanzaban más académicamente y yo quería, pues yo creo que como toda madre, querer a lo mejor minimizar un poquito, no hacer a lo mejor un acto de presunción de es que mi niño sabe más o puede más, sino al contrario, lo manejamos con una preocupación porque veíamos que desde muy chiquitos ellos sabían leer, sabían escribir, sabían resolver operaciones de matemáticas básicas, pero seguían avanzando y seguían avanzando, entonces lo descubrimos desde muy chiquitos. Menciona que desde los seis años de Alfredo notó que su hijo tenía aptitudes académicas superiores a las de los demás niños de su edad, una situación que los llevó a buscar el test de escalas Wechsler, lo que en aquel entonces tuvo un costo superior a los 7 mil pesos por cada prueba, pero gracias a esta pudieron encaminar el aprendizaje de los niños con 150 y 148 de coeficiente intelectual. Y Alfredo ya resolvió operaciones que correspondían a una currícula de secundaria, entonces ahí fue donde ya vimos que pues que era urgente encontrar especialistas, nos dimos a la tarea y lo logramos y fue a partir de entonces cuando descubrimos el diagnóstico de Alfredo y también descubrimos la gran posibilidad que tenía Juan Manuel de tener la misma condición que su hermana. Ahora asegura que el siguiente paso es marcar un precedente en el estado, para que más niños que se encuentran en la misma condición, pero que no han podido tener acceso a la prueba y a docentes especializados, lo puedan hacer con el apoyo de una asociación recién realizada en conjunto con las autoridades. Porque Alfredo y Juan Manuel ya son los primeros niños que van a terminar secundaria, perdón, que ya terminaron secundaria a los 11 años, preparatoria lo van a acabar a los 11 y a los 13, y pues ya están en posibilidades de poder ingresar a la universidad. Una mamá orgullosa, quien asegura que al menos a nivel estatal la máxima casa de estudios ya ha abierto las puertas de sus facultades, al igual que la UPRA en Ramos Arispe y la UNAM, para que los hermanos Jiménez Valenciana puedan sobresalir a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Carlos Gómez, informó por Enlace 13, Montserrat Rodarte.